Hola amigos, las condiciones del tiempo para hoy domingo 20 de agosto. Queremos decirles que una onda tropical de poca amplitud estará desplazándose sobre el territorio nacional y también vamos a tener el ingreso de humedad y de viento que viene desde el mar Caribe y desde el océano Pacífico generando condiciones de lluvias y chubascos, especialmente en la región sur, la parte oriente, en el norte también. Algunas áreas de la región central y del occidente del país. El oleaje va a estar dentro de los niveles normales en el Caribe de 1 a 3 pies y en el Golfo Ponseca estará de 1 a 3 pies también. Ahora los dejo con las temperaturas ambientales. Gobierno del Socialismo Democrático Presidenta Xiomara Castro